Hola, buenas. Vamos a hacer el siguiente problema. Se solicita un préstamo de nominal 1.000 euros amortizable mediante el pago de términos amortizativos trimestrales y vencidos, con cuotas de amortización de capital constantes durante un año. El tipo de interés es el 4% anual capitalizable trimestralmente. Nos preguntan, calcula el cuadro de amortización del préstamo. Bueno, inicialmente vamos a calcular los datos iniciales del problema. Y como siempre, os he recordado, hay que leer muy bien el enunciado para saber qué se nos pregunta. Primero, ¿qué obtenemos? Un préstamo de nominal 1.000 euros. Con lo cual, sabemos que C va a ser igual a 1.000. ¿Qué más sabemos? Se amortiza mediante el pago de términos amortizativos trimestrales y vencidos, con cuotas de amortización de capital constantes. Esto es un dato importante. Este dato nos dice que el préstamo no es francés, sino que sigue otra estructura que ahora veremos. También sabemos que es durante un año, con lo cual sabemos que T, siempre esforzado en años, va a ser igual a 1. El tipo de interés es el 4% anual capitalizable trimestralmente. ¿Esto qué nos indica? Nos indica, por una parte, que al haber cuatro trimestres en un año, los intereses se generan cada trimestre, es decir, cuatro veces al año. Con lo cual, M, que es la frecuencia, va a ser igual a 4. Con T y con M, siempre podemos obtener el número de periodos de la operación. N siempre será M por T. Si sabemos que en este préstamo hay cuatro trimestres, es decir, cuatro veces que se generan los intereses multiplicado por un año, obtenemos que el total de periodos de esta operación va a ser igual a 4. Es decir, va a haber cuatro vagos de la cuota del término amortizativo. Y vamos con el interés. Es un tipo de interés del 4% anual capitalizable trimestralmente. Con lo cual, el tipo de interés nominal, que hace referencia al año entero, es igual a 4%. Es decir, I minúscula, sub 4, es igual a 0,04. Es decir, el tipo de interés anual a repartir entre cuatro trimestres es 0,04. Una vez sabemos el tipo de interés nominal, como también conocemos la frecuencia de la operación, que es igual a 4, de aquí podemos deducir el tipo de interés efectivo, que es la I mayúscula, sub 4, que se obtiene de dividir el tipo de interés nominal capitalizable según esta frecuencia, por la frecuencia. Es decir, 0,04 entre 4. Lo cual nos da un tipo de interés efectivo trimestral de 0,01. Es decir, cada trimestre se va a pagar un interés efectivo del 1%. ¿De acuerdo? Una vez tenemos datos iniciales, ya hemos analizado el préstamo, hemos visto lo que nos pregunta el anunciado y la información que nos da, el siguiente paso siempre os he recomendado hacer el esquema temporal. En este caso, es una operación relativamente corta, que consta básicamente de un año con cuatro, digamos, periodos intermedios. Vamos a dibujar más o menos así, de manera recta, el esquema temporal, siempre el eje temporal, que va a ser más o menos así. Y, correcto. Con lo cual, aquí tenemos la siguiente información. ¿De acuerdo? Tenemos al principio que C es igual a 1.000 y tenemos que el préstamo se divide en cuatro partes. ¿De acuerdo? 3 y 4. Expresando el eje temporal en años, tenemos que los, digamos, los periodos coinciden con los trimestres, con lo cual el primer periodo va a ser, en el momento, 3 entre 12. Es decir, fin del primer trimestre, 3 meses entre 12. El segundo será 6 entre 12. El tercero será 9 entre 12. Y el cuarto será 12 entre 12, que es igual a 1, que es igual a 1.000. ¿De acuerdo? Pero fijémonos que siempre tenemos esta información en años. También se pueden ver problemas a los cuales aquí debajo no tenemos en años, sino tenemos en periodos. En este caso, si fuera en periodos, sería n igual a 4. Mientras tengamos claro lo que ponemos, si no nos confundamos, no hay ningún problema. ¿Vale? Y aquí tenemos que va a ser el primer término amortizativo, aquí será el segundo, aquí será el tercero, y aquí será el último y el cuarto. ¿De acuerdo? Este es el esquema temporal de esta operación. Y nos piden que calculemos el cuadro de amortización. Como punto C, vamos a ver los cálculos que hay que hacer en este caso para, digamos, obtener las cantidades que nos piden. Primer elemento importante. Este préstamo no es francés. Tenemos que las cuotas de amortización de capital son constantes. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, fijémonos que alfa supera, es decir, el término que vamos a pagar en el periodo R va a ser igual a A, que es constante, que es la novedad de este préstamo, más el interés supera, que este interés, digamos, sí que va a variar. Esto es importante. ¿Qué significa? En este préstamo, cada periodo no vamos a pagar lo mismo. Vamos a pagar una cantidad diferente, ya que un poco matemáticamente podemos decir que R alfa supera es diferente de alfa subcota para todo R diferente de J. Es decir, para dos periodos R y J diferentes, digamos que el término de amortización va a ser diferente. Es, digamos, lo que caracteriza este préstamo y lo que lo diferencia del préstamo francés, en el cual vimos que las alfas, los términos amortizativos, eran todos iguales. Vamos a ver. Primero, ¿qué calculamos? Primero vamos a calcular A. Digamos, la cuota de capital que va a ser constante. ¿Y cómo la vamos a calcular? Pues es muy sencillo. Fijémonos, básicamente, a nivel, digamos, más intuitivo. Nos dejan 1000 euros, ¿vale? Y los hemos de devolver en 4 pagos, ¿vale? N es igual a 4. Si sabemos que vamos a pagar o devolver esta C, este capital, en 4 periodos, ¿de acuerdo? Y vamos a devolver la misma cantidad de esta C en 4 periodos, ¿cuánto devolveremos? Pues, 1000 entre 4. 250, 250, 250 y 250. ¿Vale? Generalmente, tendremos que la A, ¿vale? Esta cuota, digamos, de capital constante, se va a calcular como C, el capital, entre N. Es el número de periodos del préstamo. En nuestro caso particular, tendremos que es 1000 entre 4 periodos que es igual a 250. Es decir, en este caso, cada trimestre pagaremos un término de amortización que siempre tendrá dentro de él, siempre tendrá incluido una cuota constante de capital de 250 euros. ¿Vale? Esto ya lo sabemos. ¿Qué más sabemos? Bueno, vamos, por ejemplo, ahora a calcular lo que sería la deuda pendiente. ¿Vale? El capital pendiente de amortizar de su perre porque es diferente en cada periodo. Pues básicamente es muy sencillo. Será el capital inicial menos el número del periodo por A, que es la cuota de capital. Es normal y ahora lo veremos mucho más claro en el cuadro de amortización. Es decir, nos quedará por devolver todo el préstamo menos la cuota de capital por el número de periodos que hayan pasado. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuánto sería, por ejemplo, D sub 2? Por ejemplo, en este periodo de aquí. Aquí, por ejemplo, en este caso, ¿cuánto sería D sub 2? Bueno, pues muy sencillo. Aquí habremos devuelto, fijémonos, 2,50 y 2,50. Con lo cual, habremos devuelto la mitad del préstamo. Es decir, será igual a C menos 2 por A. Es decir, 1,000 menos 2 por 2,50 va a ser igual a 500. Es decir, una vez hayamos pagado este término de amortización, nos quedará por pagar justamente la mitad del capital que nos prestaron. ¿Vale? Con lo cual, fijémonos que esta fórmula es inmediata. Y, por último, vamos a calcular cuánto es el interés de este préstamo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Pues el interés, fijémonos, la cuota de interés que forma parte, digamos, del término de amortización y sub r va a ser igual a la deuda pendiente el periodo anterior multiplicado por el tipo de interés efectivo. Lo cual tiene sentido. El interés que voy a pagar cada periodo va a ser igual a lo que debía el periodo anterior lo que me quedaba por pagar o amortizar del capital multiplicado por el tipo de interés efectivo. ¿De acuerdo? En este caso, sabiendo que en D sub cero, es decir, al inicio del préstamo la deuda pendiente es todo el nominal, es decir, una vez me prestan el nominal y no he pagado ninguna cuota de nada en ningún término y me queda por doble todo el capital, sabemos que esto indica que el primer o la primera cuota de interés va a tener las siguientes fórmulas, es decir, I sub cero va a ser igual perdón, I sub uno, es decir, la primera cuota de interés va a ser igual a D sub cero por el tipo de interés efectivo, lo que es igual a C por el tipo de interés efectivo. En nuestro caso, ¿cuánto será esto? Pues I sub uno va a ser igual a mil, es decir, voy a pagar el interés sobre mil, que es lo que me queda por la multitud multiplicado por el tipo de interés efectivo que es cero con cero uno, es decir, va a ser igual a diez. La primera cuota de capital, perdón, de interés va a ser igual a diez y esta luego irá reduciendo, ¿vale? Vamos a ver, ¿cómo podemos calcular, digamos, a partir de esta I sub uno cualquier cuota de interés de préstamo I sub r? Bueno, pues siguiendo lo que dijimos antes, pues, dr menos uno por e, el tipo de interés efectivo. Pero si sabemos la fórmula de cuánto es dr menos uno, porque fijémonos que la sabemos de este cálculo previo que hicimos antes, fijémonos, esto lo enchufamos aquí, con lo cual podemos saber esta expresión cuánto es. Es decir, polvo entre corchetes será C menos, fijémonos, r menos uno por A y todo esto multiplica a el tipo de interés efectivo. Si un poco trabajamos esta expresión, ¿qué obtenemos? Obtenemos, fijémonos, C por I sub m, deshacemos factor común menos r menos uno entre paréntesis por A por el tipo de interés efectivo. ¿Vale? Con lo cual fijémonos que hemos obtenido una expresión para la cuota de interés que vamos a pagar en cada caso. ¿Vale? Para hacer el cuota de amortización de este préstamo hay que tener en cuenta dos cosas que son realmente pues que facilitan mucho la faena. ¿Vale? Primero, fijémonos, empecemos por el final. Esta cuota de interés ¿Vale? Va a seguir lo que se llamaría una progresión aritmética decreciente con la razón H igual a menos A por el tipo de interés efectivo. ¿Esto qué significa? Pues esto nos va a facilitar mucho el trabajo. Significa que a partir de la primera cuota de interés que es 10 ¿Vale? Las siguientes cuotas de interés siempre se van a reducir aritméticamente en este término de aquí. ¿Vale? Menos A por I sub m. ¿En este caso cuánto es? Pues fijémonos que en este caso nuestra H va a ser igual a menos 250 por 0,01 es igual a menos 2,5 ¿Y esto qué significa? Que cada vez la cuota de interés se va a reducir en 2,5 unidades ¿De acuerdo? Algo parecido pasa con la cuota de capital ¿Vale? Fijémonos esta cuota de capital de aquí ¿Vale? Es 250 siempre es la misma con lo cual la deuda pendiente es decir el capital que queda por amortizar fijémonos que tendrá una razón igual a fijémonos aquí H menos A es decir cada periodo me quedará por pagar A menos es decir si en el primero he de pagar 1000 o me queda por pagar 1000 si pago 250 me quedarán 750 si en el segundo periodo pago otros 250 de capital de amortización me quedarán 500 y así sucesivamente con estos dos datos con estos dos datos de las progresiones digamos aritméticas tanto de la deuda pendiente como de la cuota de capital hacer el cuadro de amortización va a ser relativamente sencillo y vamos a calcularlo aquí mismo por último una vez tenemos estos datos o estos cálculos previos ya podemos hacer lo que sería el cuadro de amortización que se vea perfectamente y vamos a ver vamos a rellenar el cuadro este primero ¿cuántos periodos tenemos aquí? aquí tenemos de periodos ¿vale? el inicial que es el 0 con un color un poco más fuerte para que se vea bien así perfecto tenemos periodo inicial 0 luego tenemos 1 2 3 y 4 ¿de acuerdo? 4 siendo n ¿de acuerdo? y luego tenemos fijémonos para hacer este cuadro a diferencia del del préstamo francés lo empezamos a hacer por la derecha que es lo que conocemos y lo último que haremos será rellenar la cuota perdón el término de amortizativo que es digamos variable ¿vale? al principio fijémonos que pues no pagamos nada al principio solo recibimos el nominal esto es 0,0 no existe m capital amortizado va a ser 0 y dode a pendiente va a ser igual a c porque lo debemos todo debemos 1000 ¿vale? al principio debemos todo no hemos amortizado nada ¿vale? empezamos primer periodo ¿vale? ¿qué tenemos aquí? primero que podemos rellenar fijémonos que la a ¿vale? será 250 la a va a ser siempre constante la cuota de capital esta no va a variar pues ya podemos rellenar esta columna de aquí a va a ser 250 250 250 y 250 siempre fijémonos que la suma ¿vale? tiene que ser igual al capital ¿vale? la suma de a va a ser igual a 1000 ¿vale? si la suma de la cuota de capital va a ser igual a c si no fuera así un cálculo lo hemos hecho de manera equivocada ¿de acuerdo? ¿qué más? sabemos que fijémonos que la doble pendiente se reduce aritméticamente con razón menos a es decir 1000 menos 250 ¿qué será? aquí me quedan por pagar 750 aquí me quedan por pagar 500 aquí me quedan por pagar o por amortizar el capital mejor dicho 250 y en el último periodo no me queda nada estoy en paz con la entidad financiera ¿vale? y aquí al revés es una progresión aritmética pero creciente es decir aquí he amortizado 250 en el segundo periodo al final habrá amortizado 250 más 250 igual a 500 aquí habrá amortizado 500 más 250 750 y aquí habrá amortizado la totalidad del nominal que es igual a ¿vale? por último vamos a rellenar las columnas de la cuota de interés y del término de amortizar de amortizativo ¿vale? cuota de interés fijámonos ¿cuánto es la primera? la primera hemos visto que era igual a 10 ¿vale? vamos aquí es igual a 10 con lo cual al principio amortizo perdón pago de interés 10 es decir sobre los 1000 que debía antes pago el 1% que es igual a 10 y sabemos que se reduce 2,5 cada periodo con lo cual lo hacemos de cabeza 10 menos 2,5 es 7,5 menos 2,5 va a ser igual a 5 y menos 2,5 va a ser igual a 2,5 este número siempre saldrá de multiplicar la columna de su PR anterior por 0,01 que es el tipo de interés efectivo es decir 750 por 0,01 será 7,5 500 por 0,01 va a ser igual a 5 y 250 multiplicado por 0,01 va a ser igual a 2,5 ¿vale? con lo cual ya tengo esta columna y por último queda hacer sumando la columna de la cuota de capital perdón la cuota de interés y la cuota de capital obtengo lo que he de pagar cada mes es decir el término emancipativo 250 más 10 260 250 más 7,5 2,57 con 5 250 más 5 2,55 y 250 más 2,5 2,52 coma 5 y con esto pues ya ha acabado el cuadro de emancipación espero que os haya gustado el vídeo hasta el próximo bueno todo es la se hay cosas que Crazy